Antes de comenzar les quiero contar que pueden aprovechar un 10% de descuento con mi código que están viendo aquí en pantalla en productos de Logitech y de Astro Utilizar el código es muy simple, simplemente lo colocas, apretas ok y el descuento se te aplica automáticamente Ambos links a los stores lo tienen en la descripción del video y ahora si comenzamos Pedazo de partido se viene Argentina y Uruguay Los tenemos ahí para mi lo que es el gran clásico del río de la plata Hoy quiero ganar, hoy necesito ganar, hoy Argentina necesita ganar Y enfrente tiene el gran rival de esta zona ¿Podrá el enano Gulagura lustrar la lámpara? Una vez más como lo vive haciendo y nos viene salvando, veremos Pero realmente la selección uruguaya tiene individualmente unos nombres que te caes de culo Yo confío que voy a ganar, pero para ganar este partido vamos a tener que meter dos goles Porque es imposible que Suárez o Cavani no metan uno Bienvenido Cuti, te extrañamos, te extraño Vamos equipo, vamos, 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 vamos Vamos viejo, vamos, vamos Argentina viejo Vamos, 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 vamos Vamos eh No fue ni por casualidad lo mejor que pudo haber hecho Me dio la sensación como que él solo se encerró Ahora ya estamos de nuevo en la mitad de cancha ¿Cómo pasamos de allá a acá? Bueno, bueno, tres minutos Estamos ahí, pero el partido se siente diferente Intenso Ah, el uruguayo está muy pegando, pegando, pegando hermano Está nervioso, qué onda viejo Hoy se define quién, de quién tiene la mejor yerba Y quién tiene la mejor carne también, eh No, no, no es un partido más Te pido por favor enanito Te pido por favor enanito No es lo que ven La pelota es la que se le fue para el costado, ¿no? Que alguien me explique eso Lautaro, por favor Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos De momento es una réplica de los partidos pasados de Argentina Argentina predominando Argentina protagonista Argentina errando Esa es la parte que no me gusta Me gusta este 2-1, eh Me gusta este 2-1 Me gusta, me gusta Gol Gol, vamos ¿Qué por qué no lo grita la tele? Guido Rodríguez, vamos hermano Gol Argentina, gol Otra vez, segundo gol de la selección Que entra y decís, ¿entró? Bien, boludo, bien Vamos, vamos, vamos Vamos Argentina, viejo Viene ahí Otamendi estando ahí Como durmió el defensor uruguayo Hay que seguir como si estuviéramos 0-0, eh Fundamental ver como Argentina va a reaccionar Ante la presión de Uruguay Si Argentina tiene delante un grandísimo equipo Habrá que ver como se acomoda Bien, 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 bien Sigamos Sigamos Lo erró Lo erró Alentar, vamos a alentar Nos ponemos El chip de alentar Pero erró Lo erró, eh Se lo comió No fue, mano, eso Si me cobras esa mano para mí, para Uruguay Tenés que cobrarme penal Porque primero la rosa a Jiménez Le tengo terror a Cavani Terror le tengo Le tengo terror a Cavani ¿Qué te quejas, Torreira? Si se la pegaste, se la pegaste, hermano Bien Argentina, recuperando alto Bien Argentina, hermano, eh Juega la toda por banda Bueno, 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 bueno Los uruguayos me van a decir en los comentarios ¿Qué onda? Si esto es normal O hay un poquito de Argentina Y un poquito de deficiencia en el juego uruguayo Defensivamente de momento no hemos sufrido Ninguna situación de peligro Y eso a mí me gusta ¿Ves? Erra mucha jugada Uruguay Erra tiene mucha errada de pase En el mediocampo Donde ni siquiera Argentina por ahí Estaba presionando Y acá me subo a la motito Yo me subo a la motito enseguida Bien, Nico Bien, 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 bien ¿Y esto? Bien, bien, bien Vamos, vamos No fue penal No fue penal Cavani, levantate, hermano Dale, dale, dale Lucho, Lucho Luchito, Luchito Flojo Flojo Uruguay En 37 Me llama la atención Lo poco que ha generado Con los dos grandes delanteros que tiene Bien Bien, no pasó nada Vamos Vamos, vamos Vamos que quiero un golcito Antes que termine el entretiempo Necesito el segundo gol Quiero el segundo gol Estoy encaprichado con el segundo gol Mi corazón, mi cuerpo lo necesita Lautaro sigue en el piso Lautaro sigue en el piso Zafamos Muy bueno lo de Romero Pero la que fabricó pistola La que había fabricado pistola Poneme al Kun Poneme al Kun, hermano Poneme al Kun, escaloneta Poneme al Kun, hermano Dale Sale como medio ringeando Vendrá por ahí el tema Lautaro sale prendido fuego Bien, Ota, bien, bien, bien Bien, Ota, bien Un cuti me encantaría Pero Un otamindazo Otamindazo Contra el piso y gol Para recuperar confianza Sería lindo, eh Muy flojo Uruguay, hermano Muy flojo Uruguay Con mucho Error no forzado En un sector del campo Que Argentina quizás no impresiona Gran pase de Rodrigo, hermano Ay, qué buena que estuvo, eh Atacando y defendiendo Bien Molina No me gusta nada Estas Uy, boludo Uy, no me Esas Esas son las que Uno ve tanto a Cavani Como a pistola Todos los fines de semana Mandarla a guardar Menos mal que Suárez Se pasó un poquito de la pelota Si, si, si Vos, yo Todos en tu casa Todo Uruguay Vio en esta jugada gol Todos Todos Ahora el enanito Oye, ay, 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 ay Messi en modo diablito Te amamos, gilano, te amamos El día que no esté más, gilano El día que no esté más Me dedico a ver bochas por ESPN Que lindo esa corría Mira lo que es esa corría Esas piernitas Que ganas tengo Necesito, eh No se la pueden sacar No puede más el enano El enano no puede más de dibujar La dibuja, la dibuja, la dibuja Enano extraterrestre Como están pegando hermano Juguemos fútbol un poquitito Hermano dale viejo Partidazo de Otamendi Partidazo de Otamendi Partidazo de toda la selección argentina Messi otro nivel Pero Otamendi que venía muy flojo También ha tenido un partidazo Lo Celso, Nico González Cuti Romero también muy bien Vamos viejo Vamos Argentina Viejo vamos Argentina Bienvenido a todos los amigos uruguayos Partidazo, partidazo Lo noté muy flojo sinceramente Voy a estar atentos a sus comentarios Y los espero en la próxima reacción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!